Música Un país donde haya una igualdad de oportunidades para todos Una ciudad sin violencia No parimos hijos para la guerra, parimos hijos para la educación Todas las madres lo que queremos siempre es el bienestar y lo mejor para nuestros hijos Estoy aquí como madre, como docente, como mujer para tener un futuro mejor para ellos y para las futuras generaciones Protestemos sin violentarnos El mejor día de las madres es entregarle a nuestros hijos como madres un mejor lugar Esperanza Amor Diálogo Escucha Empatía Yo sé, yo sé que a usted le duele Porque... Yo sé, yo sé que a usted le duele